Si eres aficionado a los videos, la Municipalidad Distrital de Hunter te da la oportunidad de demostrar tus cualidades audiovisuales participando en el primer concurso de videos difundiendo el patrimonio cultural, turístico y ecológico de nuestro distrito. Las bases e inscripciones puedes descargarlos de la página web y las redes sociales de la Municipalidad. La fecha límite de entrega de los videos será el martes 8 de julio. Aprovecha esta oportunidad, puedes ganarte tablets, smartphones y relojes inteligentes. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!